Un... ¡un caballero! Lo siento, Sophie. Pero todos merecen un poco de diversión. Aún las reinas y caballeros. Déjala así, vengan aquí. Llegó el momento de jugar. Sin nadie que nos mire o que nos lo impide. Podemos hasta brincar y hacer las cosas que nos buscan más. Patinar volando te divertirás. Tú vas creciendo, más no eres mayor. Tanta tarea que ya se te olvidó. Hay también diversión, sí, que hay diversión. Puedes así, dar vueltas aquí y saltar en el sillón. Hay mil diversiones, jugar en salones. ¡Ey! ¡Qué gran emoción! Olvidaba que te puedes divertir en un castillo solamente para ti. Tú vas creciendo, más no eres mayor. Tanta tarea que ya se te olvidó. Hay también diversión, sí, que hay diversión. Bueno, yo tengo cosas serias por hacer. También jugar es válido al crecer. Pues pronto ya las clases van a comenzar. Con más razones ponernos a jugar. ¡Qué gran recuerdo nuestro juego! Con la magia tan musical. Él quiso hechizarme, no pude sacarme. Y al lago él se cayó. Así los tres jugamos como nadie más. Al aire libre hasta que el día se va. Tú vas creciendo, más no eres mayor. Tanta tarea que ya se te olvidó. Hay también diversión, sí, que hay diversión, sí, que hay diversión, sí, que hay diversión. ¡Gracias!